Una buena convocatoria, casi mil personas participaron de toda la región, ahí en el cruce de la ruta 33 y 7, en el cual, bueno, el reclamo era habilitar los 10 kilómetros de la ruta 7 de la Picasa y lo que es el primer tramo de Rufino hasta San Eduardo por la autopista. Este es un reclamo que se viene haciendo, en el cual la Comisión Plana Autopista está de acuerdo con realizar todos los reclamos que sean necesarios para tener latente esa demanda, porque realmente necesitamos que la autopista comience en el menor tiempo posible, dado a que este año es un año más complicado para el tránsito, dado que la producción de grano es superior a la del año pasado. ¿Hay información oficial en cuanto a por qué no comienza la obra? No hay una información oficial, en la última oportunidad que tuvimos en contacto con Vialidad Nacional, bueno, ellos estiman que en el mes de abril, mes de mayo, tendrían que dar comienzo a las obras, pero de la empresa Supercemento, que la empresa, bueno, es una UTE, pero la que es la empresa visible es la empresa Supercemento, no tienen definiciones, lo que ellos transmiten es que están tratando de negociar, encontrándole como es la vuelta para que el recurso financiero esté disponible para comenzar las obras. Así que esperemos que en algún momento se destrabe esa situación, nosotros estamos con bastante incertidumbre porque no tenemos una información oficial, sino lo que nos dicen es que estamos trabajando para resolver los temas inherentes a ese tramo. Lo ideal es que tengan las condiciones dadas para que cuando se comience, digamos, se termine en el plazo de dos años que estaba previsto construir esos 70 kilómetros, así que estamos a la espera. Realmente es una situación incómoda para todos porque, bueno, todo el grupo que estamos trabajando en esto de toda la zona, realmente estamos ansiosos para que eso se defina. El segundo tramo que va desde San Eduardo hasta Rosario, pasando por Venado por Firmat, que él hace un privado, ¿hay novedades también o no? Bueno, ellos ya en estos días ya vienen un contenedor con todas las oficinas. Ellos estiman que para el mes de mayo podrían iniciarse las obras, que van a ser de San Eduardo hasta Murphy. Así que eso es latente, aparentemente está todo en condiciones para que esas obras empiecen. ¡Gracias por ver!